Acá en estas cataratas podemos aprovechar un recurso que en muchos lugares no se puede. Estos cataratos naturales nacen en la montaña, entonces podemos aprovechar el agua que es total y completamente limpia también para beberla. Vean. Hola viajeros, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video acá en The Viaje con Jordan. El día de hoy me encuentro acá desde las profundidades del bosque, acá, vean ustedes qué bonito. Y es que resulta viajeros que me vine acá para el Silencio Lodge, acá desde los Bajos del Toro en el hermosísimo cantón de Sarchí. Para ponernos un poquito más en contexto, nos vinimos acá a recorrer un poco de las caminatas que ofrece el lugar. De hecho, el Silencio es un lugar bastante fino, muy lujoso, que cuenta con habitaciones, suites, spa, tienen por ahí también algunas villas. Y en realidad, pues obviamente nosotros no venimos a hospedarnos, simplemente venimos a disfrutar de los alrededores que ofrece todo este hermosísimo lugar. Esto debido a que hay unas cataratas, entonces vamos a ir a disfrutarlas, vamos a caminar un poco. Bueno, aquí vamos ya de camino y pues la idea es disfrutar de todo este lugar, de todo este sitio y de sus mágicos bosques verdes que la verdad están muy bonitos. Estamos en la pura montaña y es muy recomendada la experiencia. Viajeros, y todo comienza acá desde el parqueo, donde empezamos con la caminata, que tiene una longitud aproximada entre 2 y 2 kilómetros y medio, en la cual recorremos los alrededores de este hermosísimo hotel, que como les mencionaba anteriormente, es bastante lujoso y cuenta con un spa también. En este momento nos encontramos acá desde la parte de la recepción y seguidamente pasamos por el área donde se encuentran las piscinas. Tengo que comentarles que si quieren saber la información de precios para poder hacer este tour, disfrutar de la caminata, disfrutar de las cataratas, los invito a que vean el video completo ya que al final es donde ustedes van a saber sobre toda esta información. Sin más que decir, sigan disfrutando y espero que les esté gustando este video del día de hoy. Después de este recorrido por la naturaleza, llegamos a la primer catarata, cuyo nombre es Catarata La Melodía. Llegamos a la primer catarata. Observen. Seguidamente vamos a observar el video del video del video del video del video del video del video. Después de observar la catarata, la melodía y Catarata El Silencio, nos vamos para la tercera y última. catarata de este recorrido, cuyo nombre es Catarata La Promesa. De las tres cataratas que hemos visto hasta el momento, esta es la que más me ha impresionado. Vean ustedes, viajeros. De las tres cataratas que hemos visto en este video del día de hoy, esta fue la que más me impresionó por la altura. Vean ustedes qué bella y qué natural. Y para los que se están preguntando por los precios de esta caminata y lo que incluye, tengo que informarles que tiene un costo de $25 dólares por persona, los cuales incluyen la caminata, la visita a las cataratas y un almuerzo. La cual yo recomiendo bastante, fue una experiencia bastante bonita, muy natural. Y viajeros, hasta acá va llegando el video del día de hoy, esperando que les haya gustado bastante. Recuerden que pueden comentar, compartir, dar like y suscribirse, que es total y completamente gratis. Así me ayudan a seguir creciendo bastante. Como siempre les digo, gracias. Nos vemos en la próxima acá en The Viaje con Jordan y que estén muy, pero muy bien.